Hola gente linda, amigos del canal para estudiar matemática, física y química con amigos, en familia y con quien les habla, con Ricardo Bueno, para hoy tenemos identidades trigonométricas A ver, vamos a demostrar que seno a la cuarta de x menos seno al cuadrado de el mismo ángulo de x resulta ser igual a coseno a la cuarta de x menos coseno al cuadrado de x Conocimientos previos que hace falta para partir de este miembro y llegar a demostrar que es igual a este miembro ¿Qué conocimientos previos necesitas? Mirá, primero saber que seno al cuadrado de un ángulo más el coseno al cuadrado del mismo ángulo siempre te va a dar uno, siempre Bueno, esas son las cuestiones que tenés que saber La otra que vamos a aplicar es el desarrollo de un binomio al cuadrado Cuando yo tengo un binomio al cuadrado, ¿qué es lo que debo hacer? El primer término al cuadrado más 2 por el primer término por el segundo más el segundo término al cuadrado Este trinomio es el desarrollo del binomio al cuadrado Bueno, a ver Si tenemos en claro esto, no nos para nadie Esto lo vamos a sacar Fíjate Partamos del primer miembro Dice seno a la cuarta de x que yo lo puedo escribir como seno al cuadrado de x todo al cuadrado ¿Verdad? Eso es seno a la cuarta Menos seno al cuadrado de x ¿No? Bien Fíjate que tenemos que llegar a coseno Por eso te decía Fíjate que seno al cuadrado es 1 restado coseno al cuadrado Si yo a 1 le resto coseno al cuadrado me da seno al cuadrado de ese ángulo del mismo ángulo Entonces Al seno al cuadrado del ángulo lo puedo reemplazar por 1 menos coseno al cuadrado del mismo ángulo ¿Verdad? Todo esto va al cuadrado Ahí se removés el binomio que te decía Menos seno al cuadrado del ángulo Bueno, de nuevo lo mismo Seno al cuadrado del ángulo es 1 menos coseno al cuadrado del mismo ángulo Así que acá vamos a colocar un paréntesis y vamos a poner 1 menos coseno al cuadrado del mismo ángulo Bien Aquí vamos a desarrollar el binomio cuadrado con mucha tranquilidad A ver Es el primer término al cuadrado o sea 1 al cuadrado que me da 1 Después viene más el doble o sea 2 por el primero por el segundo Sería 2 por 1 por menos coseno al cuadrado me va a dar menos 2 coseno al cuadrado de x más el segundo término al cuadrado El segundo término es menos coseno al cuadrado de x ¿Pero qué pasa? Como lo elevás al cuadrado te va a dar positivo te va a dar más y si vos al coseno al cuadrado de x lo elevás al cuadrado te va a dar coseno a la cuarta de x Bien Ahí desarrollamos el binomio cuadrado Fíjate Este menos le cambia el signo todo a la expresión O sea todo lo que está entre paréntesis va a haber modificado su signo El 1 positivo queda negativo y el coseno al cuadrado negativo queda positivo Muy bien A ver Acá tenemos coseno al cuarta que también lo necesitamos que quede vamos a escribirlo acá coseno al cuarta Vamos a ponerlo primerito a este y solito Bueno Sigamos A ver Acá tenemos 1 restado 1 Bueno se cancela ¿No? Porque 1 restado 1 daría 0 Y después tenemos menos 2 coseno al cuadrado más 1 coseno al cuadrado menos 2 más 1 coseno al cuadrado del mismo ángulo me va a dar menos coseno al cuadrado de ese ángulo y me parece que ya hemos llegado a nuestra identidad a demostrar la veracidad de esta identidad Bueno espero que el video te haya gustado dudas, preguntas, consultas me las hacé llegar al Facebook MFQ Ricardo y no dudes que te la voy a responder a la mayor verdad posible Nos vemos en la próxima Chau chau